El Consejo Municipal de Arauca clausuró el tercer periodo de sesiones ordinarias con prórroga de 10 días donde se aprobaron los cinco proyectos presentados por la Administración Municipal de Arauca. El día de hoy efectivamente se clausuró el tercer periodo de sesiones ordinarias correspondientes al mes de agosto con sus respectivas prórrogas durante 10 días, en el cual tuvimos la oportunidad de dar debate, de estudiar y de aprobar cinco importantes proyectos para que el municipio de Arauca pueda seguir trabajando por el beneficio de los araucanos. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Dani Linares, explicó que proyectos presentó la Administración, entre ellos la modificación al presupuesto. Comentarle, estos proyectos fueron una modificación al presupuesto del municipio de Arauca, la creación de una tasa pro deporte que busca el beneficio de los deportistas de nuestro municipio de Arauca. También pedimos unas facultades al señor alcalde de Arauca para que pueda adquirir predios urbanos para la construcción de vivienda y también sitio rural para la protección de las fuentes hídricas del municipio de Arauca. También dijo que se aprobó un proyecto de la política pública de la vejez del municipio capital. Se hizo una modificación a la política pública de la vejez, esto para buscar un beneficio mayor para nuestros abuelos y nuestras personas de la tercera edad. Las sesiones del Consejo Municipal de Arauca fueron clausuradas en las horas de la mañana. ¡Gracias!